hola colega de buenas noches nuevamente son noticias de canal y yo ahora vamos a hacer cómo poder instalar el 7 x role con el micro fish algunos colegas no han podido hacerlo me han pedido que le haga un vídeo como ayudándolo bueno es algo muy sencillo ya el programa en sí está en mi cuenta y cuatro charles acá está en la misma vídeo youtube lo voy a poner el enlace aquí se le va a llegar esto lo que tiene que hacer solamente lo siguiente lo primero que tiene que hacer es desactivar el antivirus momentáneamente momentáneamente vamos a decir unos 10 minutos ok listo una vez que desactivamos lo primero si ya está desactivado y ya se va a descargar y ya está solucionado descarga gratis listo ya vamos a descargar acá va a tener que aquí va a salir la descarga no ok listo yo ya lo tengo descargado acá aquí está descargado lo que tienen que hacer solamente aquí es copiar copiar y se van a hacer discurso y van a armar una carpeta van a crear una carpeta y le vamos a poner la carpeta manera zx de doble ok es muy fácil esto y lo van a pegar ahí y ahí mismo lo han pegado la van a extraer aquí extraer aquí todo esto lo va a estar listo acá está acá está el microfiche y acá está el zx de doble no si es muy fácil simplemente clic derecho y enviar a crearse su directo editorio microfiche y enviar a crearse su directo a escritorio listo ya está vamos a ver vayamos al escritorio si efectivamente acá está el microfiche y acá está el zx de doble abrimos solamente doble clic abrimos si abrimos el microfiche para poder ver el zx de doble después esperamos unos cuantos segundos no aquí ustedes no hacen nada solamente da ok van acá inglés perdón y dan ok selección de idioma inglés ok ya listo vamos a elegir el iphone 6 para enlazarlo vamos a abrir la página del iphone 6 me demora un poquito ya está este es el esquemático del 6 vamos a ver por aquí ahí está el esquemático del 6 minimizamos y ya no vemos el z de doble si vamos a hablar vamos a ver y vamos a ver el tema de idioma también es muy fácil vamos a volver a cerrar un proceso es facilísimo es muy fácil para todos mis colegas ok un saludo a todos mis amigos de Perú que siempre se van inscribiéndose y siempre están aquí en casa y va a por si acaso en mi casa estoy en el curso presencial por tema del COVID bueno chicos a ver entonces aquí está ya está listo ya está listo ya está en español está en inglés listo aquí es perfecto cambiamos el lenguaje en el 77 70 en la letra S y inglés bueno lo voy a poner en español ok ok no se muevan los servidores se quedan ahí ok y después pones cierras cierras y vuelves a abrir nuevamente y te abrir en español algunos perfiles en inglés es más he escuchado que el inglés es mucho más especiales que el español no lo sé pero bueno vamos a ver si es así cambiamos idioma no pero hasta ahorita no hay ningún problema ya está en español aquí está aquí en la parte de arriba vamos a ver si tenemos chance levantarlo un poquito en la parte de arriba está acá mi licencia está listo y acá está y nos vamos al iPhone 6 nuevamente el clásico iPhone 6 para enseñarse es muy fácil para enseñarte y de todo y abrimos el iPhone 6 acá listo acá está el iPhone 6 ok aquí está el iPhone 6 y acá el micropris vamos a ver vamos a dar como un ejemplo vamos a presionar acá aquí ajá el conector de la batería de la nieve y va vamos a ver el iPhone 6 aquí el conector J2523 ¿saben si el enlazo? efectivamente acá está el conector vamos a ver click aquí 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 cambiamos acá J2523 muy bien lo conectó acá vamos a ver lo conector de la dicen vamos a ver este ejemplo vamos a ver por aquí vamos a ver por acá vamos a ver yodo que conoció por el blacklight un clic si? y vamos a inscrito en la soca efectivamente acá está el yodo que yodo era el yodo conocido en el 1501 el yodo 1501 y lo conecto aquí para que 1501 listo eso es todo colega espero que se la hayan aprendido muy fácil y consulta y no se olviden es utilizar cursos online y vamos ahora vamos a investigar todo lo profundo con esta nueva versión de 7 que me doli ok un saludo chau cuídense de saludos saludos a todos chau